Nos contanos qué es Fortaleza de Mujer, primero, Maba. Es una ONG que trabaja en asesoramiento, asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia ajena. ¿Y que funciona desde...? 2014 como ONG. Siempre se trabajó, después de lo que pasó con mi hermana, tres años después lo empezamos a trabajar en familia, digamos, éramos la familia quienes tratábamos de ayudar a las víctimas de violencia. En 2014, ya después del proyecto presentado para el refugio municipal, lo que hicimos fue consolidarnos como ONG. Maba, ¿cómo es el funcionamiento per se? ¿Qué tiene que hacer una mujer se entera de que ustedes están? Fortaleza de Mujer ya es muy conocido por todos los tandilenses. La persona que se encuentra de repente en esa situación, acude a ustedes, se llama, te contacta. ¿Cómo son los pasos a seguir? Generalmente tenemos acompañantes en cada barrio, mismo de las mujeres que por ahí fuimos asistiendo, quedaron y se formaron en la ONG como acompañantes para poder seguir ayudando. Esa red que uno trata de ir armando. Después se maneja mucho la página de Facebook, la página de Fortaleza de Mujer. Recibimos muchísimos mensajes donde se pactan entrevistas, se trata de asesorar bien a la mujer antes de una denuncia. Si no, el teléfono, que la ONG tiene el teléfono, 2494-6086-18, que todo lo manejamos con el WhatsApp, porque nos parece que es mucho más rápido. Entonces, quizás a la mujer le es más rápido el WhatsApp, que por ahí estar llamando y demás. Si querés, reiteralo ahora el número, después lo vamos a hacer, porque probablemente hay gente que no llegue a anotarlo, pero después lo vamos a decir nuevamente. Pero ahora si querés, mencionalo nuevamente. 2494-6086-18. Bien, ahora después lo vamos a reiterar. En este trabajo que vienen haciendo, ¿a cuántas mujeres han ayudado de una manera u otra? Y tenemos más de 100. ¿Más de 100 mujeres? ¿Las tienen en este momento o han pasado por Fortaleza? No, que han pasado y eso se va renovando, porque en el día a día siempre entre que una ayuda a la otra, por ahí asesoramiento de denuncia, el acompañamiento a comisaría, ingreso al refugio, tenés un montón de variantes. Pero sí, siempre vas teniendo. ¿La violencia de género en Tandil ha aumentado, se ha visibilizado más? ¿Qué perciben ustedes? Yo desde la ONG por ahí no percibo que haya aumentado. Me parece que por ahí lo que pasa es que se hace más visible y yo digo que por suerte el Estado ha tomado esta postura de también ayudarnos a hacer esto visible desde la creación de un refugio, la creación de la dirección, y eso hace que la mujer tenga más recursos y el hecho de tener más recursos y herramientas hace que ella se anime también a salir de su situación. Claro. Son cosas que quedaban adentro pero por no tener a dónde ir, no saber a dónde dirigirte para un asesoramiento, y esto ha ayudado a modificar esa postura de la mujer. Imagino que estos recursos también se incrementan cuando ellas intercambian experiencia, ¿no? Por ahí compartirlo, saber que han vivido lo mismo y ayudarse hasta las que ya hace más tiempo que están en cómo fueron avanzando en este sentido, cómo funciona también esa red en eso, en darse apoyo entre ellas. Entre ellas, sí, y aparte lo que hace la ONG también es esto, las reuniones que generalmente son o quincenal o mensuales, dependiendo la cantidad de ingresos nuevos que tengamos, y lo que hacemos es eso, compartir con las que ya pasaron esta situación y que lograron empoderarse y empezar a trabajar y salir adelante con las que recién están ingresando. Porque también tenés eso, que la persona que quizás nunca trabajó cuesta mucho también esto de que se me ahoga en un vaso de agua porque es como que no ve esa salida de que ella puede trabajar, de que ella puede lograr un montón de cosas. ¿Y de todas las que entran, qué cantidad de ellas, más o menos en porcentajes, no trabajaban? Sí, yo tengo un 80%. ¿Cuánto? Un 80%. Del 100% en un 80% no trabaja. Recordamos en cuenta, tengamos en cuenta que, digamos, el circuito de la violencia de género muchas veces forma parte del circuito del hecho de que la persona, la mujer, no trabaje porque, digamos, la dependencia del hombre ahí es total. Sí, claro. Digamos, más allá de lo afectivo, obviamente es de lo económico, entonces, ¿qué haces? El poder. Claro, el poder. El poder sobre la necesidad. Digamos, creo que forma parte también, ¿no?, esa cuestión. Sí, sí, y es muy marcado. En muchas mujeres es muy marcado. Y la mujer está para la casa. Él va a salir a trabajar porque ella no necesita nada, estando él trabajando y siendo él quien provee a esa familia. Maba, ¿y las mujeres que deciden llamar, escribir un WhatsApp, escribir por Facebook y buscarlas, ¿lo hacen la primera vez que les pegan? No. Es como nosotros siempre decimos, incluso con la denuncia. Yo siempre digo que la mujer cuando va a denunciar es porque ya lleva años. ¿Años? Años. Sí. Rara vez te encontrás con casos. Son muy pocos. Incluso después de Ni Una Menos, nosotros decimos que fue el boom, que fue lo que abrió ese abanico tan grande. Fue ahí donde por ahí te encontrás algún que otro caso, donde por ahí vas a decir una relación de un año. Pero son muy pocos. Son muy pocos. O sea que falta todavía conciencia. Falta muchísima concientización. De hecho, por eso nos pusimos a trabajar con Andrea, que nos la convocamos con un trabajo con Alejandra Marcilli también, con el proyecto Banco Rojo, porque nos pareció importante la concientización en la ciudad. ¿Qué es Banco Rojo? Banco Rojo es un proyecto que, una campaña internacional. Beatriz Regal la trae, la mamá de One Data Day, la trae de Italia al país. Ella nos convoca a las ONG de cada localidad con las que trabaja para ofrecernos a hacer el Banco Rojo, que tiene un lema que dice en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarla. Es para trabajar la concientización del femicidio. Cuando yo me lo planteé a mí, le dije que sí, que me parecía muy viable y que me parecía una idea muy buena para trabajar la concientización. Cuando lo traigo a Tandil, algo que yo le había explicado a Beatriz, que yo lo iba a llevar un poquito más allá. El Banco Rojo, la idea es que esté en un espacio público, que puede ser un hospital, una plaza central de la localidad, que esté ahí para que la gente pase y pregunte y se le pueda de esa manera. O sea, físicamente es un banco rojo. Es un banco pintado de rojo con esta frase. La gente le llama la atención y comienza a preguntar. Empieza esta consulta que nosotros llevamos a la casa o que los chicos pueden llevar a la casa y ahí despertar todo para sacar todas las dudas. Así que yo cuando lo trajimos acá, lo hablé con Alejandra Marcieri y Andrea, y la idea mía fue llevarlo un poquito más allá y yo le decía por qué no convocar a las familias las víctimas de homicidio que tenemos en Tandil, aquellas que se quieran notar, que lo puedan hacer a través de la dirección. Y hagamos uno, más allá del inicial, que habíamos puesto a la plaza del centro, arrancar uno en las plazas donde nacieron las víctimas. Y por ahí quitarnos este recuerdo, que por ahí todos dicen la acción de tránsito, la estrella amarilla. Entonces nosotros decíamos, por ahí no tomar ese mismo camino, sino buscar desde recordar a la persona desde otro lugar. Así que se firmó que sí, así que estamos trabajando, vamos a ver si para el 3 de junio podemos inaugurar los tres, el de la plaza del centro, y tenemos dos más, tenemos el de Verónica Pérez, la chica de su víctima es homicida también, y el de mi hermana. Uno va a ser en la plaza del barrio donde vivía mi hermana, el barrio Malvinas, y el otro va a ser en la plaza 2 de abril. Correcto. Ahí cerquita de las casas de las víctimas. Maba, las personas que ingresan a Fortaleza de Mujer, tienen en general, hablamos, ¿no?, estadísticamente, escasos recursos, o no, porque sabemos, por supuesto, que la violencia de género afecta a todas las clases sociales, pero muchas veces, según ustedes lo han explicado, a clases sociales más altas da avergüenza todavía más, ¿no?, pedir ayuda. ¿Ustedes lo notan a eso? Sí, por ahí es una ventaja que se tiene desde la ONG. Yo siempre digo que desde la ONG no ves lo mismo que por ahí ves desde el Estado. Bueno, yo trabajando desde la dirección, vos ves una población que quizás es más vulnerable. Incluso podemos ver la clase un poquito más alta en las medidas. Cuando van por la medida de botón, entonces pasan por la oficina, porque es la única oficina que tenés que te va a otorgar esa medida. Pero Fortaleza, lo que tiene por ahí, es esto, el hecho de trabajar mucho con la página y el WhatsApp, y el hecho de que nosotros vamos al domicilio de la persona. Nosotros tenemos un espacio físico donde nosotros tomamos esa postura de oficina, de decir, bueno, vienen acá, nosotros acá las vamos a asesorar. Lo que tratamos de hacer desde la ONG es allanar ese camino. Entonces lo que hacemos es nosotros ser quienes vamos a la casa de la persona. Que ella tenga la confianza y la tranquilidad de que se la va a asesorar en la casa, se va a trabajar con ella y va a ser personalizado. Porque me parece que en algunos casos es necesario que sea personalizado. Maba Vázquez está con nosotros. Vamos a hablar también desde la dirección, cómo se está trabajando, la entrega de botones antipánico. Si hay una persona que, por ahí hay una mujer que se siente amenazada, cómo recurrir a este botón antipánico. Es muy complicado, es fácil, es sencillo, ¿no? Bueno, se lo vamos a preguntar a Maba. Porque puede ser la diferencia a veces entre la vida y la muerte. Y sin llegar a ese extremo puede ser una tranquilidad muy importante para la mujer que se siente amenazada. De esto y otros temas charlamos con Maba Vázquez. ¿Querés dejar alguna pregunta? Sí, están avanzando también en nuevos convenios, con políticas de género, en qué están trabajando a futuro, ¿no? ¿Qué falta? De este y otros temas charlamos con Maba Vázquez en el próximo bloque. Maba, ¿cómo están trabajando con los botones antipánicos? Leíamos que han colocado bastantes en el último tiempo, pero me interesa saber cómo funcionan si realmente la persona los necesita. O sea, ¿está funcionando el sistema del botón antipánico? ¿Cuántos han colocado? Sí, como funcionan, funcionan muy rápido. Algo que nosotros hicimos, que hablábamos con Andrea al inicio de la dirección de género... Perdón, cuando hablás de Andrea, hablamos de Andrea Rossetti, que es la directora de políticas de género. Claro, yo lo tengo muy incorporado. Nosotros también, porque la queremos mucho a la negra. Pero por las dudas, es la directora de políticas de género. Algo que hicimos con ella fue hablar con la gente de policía local. Nos juntamos, policía local, el centro de monitoreo y el personal de la dirección para armar una articulación que nos diera esta respuesta rápida, que por ahí era algo que nos venía faltando. Por suerte se logró. Policía local trabaja muy bien. Gracias a la pulsación rápida del botón antipánico, han tenido muchos aprendidos por incumplimiento de restricción. Me parece que es importante remarcarlo, porque era algo que por ahí antes no nos pasaba. La gente por ahí nos decía esto, que se pulsaba el botón y se tardaba mucho en llegar. Policía local logró armar... ¿Llega directamente ahora la alerta a la policía local? No, siempre va a llegar al centro de monitoreo. Y ellos de ahí... Y ellos de ahí van a derivar. Policía local está separada por cuadrículas, lo que hace que la gente del centro de monitoreo sepa que cuadrículas se va a dirigir a la hora de que ese botón sea activado. Claro, porque es un botón en el cual se activa hasta sin necesidad de que la persona que está delante de él... Digamos, hay una mujer, tiene una amenaza adelante. Ni siquiera es necesario que esa amenaza vea lo que está haciendo cuando está pulsando el botón de pánico, digamos. Es interesante para dar tranquilidad, ¿no es cierto?, a la mujer. Sí, sí, la verdad que sí. Y esta forma ha hecho quizás que la mujer confíe más en lo que era la aplicación. Porque por ahí costaba mucho entender lo que era la aplicación en informática. No hemos tenido problemas. Hasta ahora llevamos, en lo que va del año, llevamos alrededor de 70 entregas de botones. ¿70 en lo que va del año? Estamos en mayo. Sí, qué necesidad. ¿Cuánta necesidad? Y en total, ¿te acordás el número de cuánto hay? No. No te quiero complicar, de botones antipanicos. Sí, pero debe haber alrededor de 400, entre 400 y 600 tiene que haber. Qué barbaridad. El año pasado cerramos el año 2017. Todos estamos hablando por violencia de gente. Por violencia, sí. Nosotros trabajamos únicamente lo que es violencia. El año pasado se cerró el año con 231 entregas de dispositivos. Qué barbaridad. Entonces, entre 400 y 600. No, la verdad es escalofriante. Bueno, como es algo que siguen entregando sin cupo, digamos, ¿por qué no le contás, digamos, para quién es? Por ahí gente, no sé, nos está escuchando una señora que se siente amenazada por su actual pareja, por su expareja. Contanos cómo tiene que hacer. Digamos, es anónimo, porque eso también, viste, a veces da... Sé que ustedes tienen mucho cuidado con esas cosas. Sí, siempre, primeramente, nosotros vamos a tratar de que esa mujer que requiere esta medida vaya a comisaría la mujer, realice su denuncia y en la misma pida la medida de botón de pánico como la medida de restricción de acercamiento. Yo siempre digo que para mí ver, y de esto me hago cargo porque es algo que considero yo, la medida de restricción debe ir acompañada del botón. Entiendo. Porque no tenemos control de lo que son las medidas de restricción. Entonces me parece que deben ir y ser un complemento ambas. Así que siempre, primeramente, comisaría la mujer. Yo siempre digo que las chicas de comisaría de mujer hacen un trabajo excelente. Tenían re poquito personal pobre y han hecho, yo digo, malabares para lograr tomar las denuncias y tratar de asesorar a las mujeres lo mejor que podían. Cuando se han visto tapadas también han llamado a la dirección y han pedido la colaboración de la dirección. Y eso está bueno porque eso habla de la buena articulación que se puede lograr. Entonces me parece que eso hay que rescatarlo. Si no, la mujer puede dirigirse a la dirección. Harán 11-29. En el primer piso, ahí está la dirección de género. Puede pedir y hablar con cualquiera de las chicas del equipo. Si el equipo, la entrevista habla con ella y el equipo considera que su situación es para que la mujer tenga esta medida, la mandan a la oficina porque están puertitas una al lado de la otra y nosotros ahí hacemos toda la instalación de lo que es el botón. Todo el trámite para eso. Ahora vamos a recordar la dirección de la dirección, vaya la redundancia, y después vamos el teléfono de fortaleza de mujer, que digamos, hay cosas que se hacen en conjunto, pero hay cosas que trabajan también cada uno por su lado. Maba, quería saber si la gente, después de toda la movida que hay, se está involucrando más. Porque estoy hablando de un vecino, de cualquier persona que vea un episodio extraño, ¿se llama, se involucra o es como antes que decían, en esto no me meto porque es de pareja? Sí, no, hoy por suerte tenemos esta reacción de la gente. Por eso llego que el Ni Una Menos fue ese abanico grande que por ahí ayudó a concientizar a la sociedad, que era algo como que nos estaba faltando. Aún quedan, obviamente, el vecino que nos dice, no, son unos locos de siempre, que se pelean siempre, pero tenemos un montón, por ahí cambiaron ese pensar que entendieron, que eso está mal y que eso se debe denunciar. Eso ha ayudado un montón, no solamente a la ONG, sino mismo a la dirección y a todas las instituciones que tratamos de prevenir todo esto, ¿no? Interesante. Bien, convenios, hablaba, preguntaba a Paula. ¿En qué están por firmar o cómo se sigue avanzando en el trabajo? Y con Andrea y la Secretaría de Desarrollo Social estamos trabajando en un convenio porque algo que hace la ONG, quizás no lo hacíamos tan formal como se va a hacer ahora, algo que veníamos haciendo es la mujer egresada al refugio, en esta articulación con la dirección, nosotros tratamos de hacer ese seguimiento de la mujer para ver cómo sigue y si la mujer carecía de algún mobiliario, la ONG se hacía cargo y a través de las donaciones de las personas entregábamos ese mobiliario a la mujer que egresaba al refugio. El convenio hoy habla de eso, por ahí de hacerlo más protocolar, si se quiere, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Social nos hace entrega a la ONG del mobiliario para equipar dos casas, totalmente a cero, nos ofrece el espacio físico para que esas cosas estén guardadas y lo que vamos a hacer es firmar ese convenio, o sea, hacerlo formal. Lo mismo que venimos haciendo, pero ahora por ahí más formal, para garantizar que la mujer que egresa al refugio pueda tener todo aquello que estaba necesitando. Sí, vamos a necesitar también contar con la parte judicial, ¿no? Es que se acelere un poco más, porque por ahí una restitución de pertenencias, algo que por ahí podría tardar como mucho una semana, a veces nos lleva 30 días. Y nosotros, es como hablamos muchas veces con Andrea y Alejandra, no es lo mismo que yo te dé todo nuevo a que vos tengas tus cosas con tus recuerdos, o sea, son las cosas de uno. Entonces, lo que por ahí nosotros podemos hacer es subsanar el momento, pero la mujer y sus hijos van a querer sus cosas. Entonces, por ahí pedir esto, ¿no? Que se aceleren estos procesos judiciales que a veces entorpecen y no ayudan mucho a la mujer. Maba, aprovechemos la tele, la radio, para decirle a todas aquellas mujeres que pueden estar escuchando y están atravesando por esta situación y no se animan, no se animan, no se animan, tienen un miedo tremendo en su casa de que esto les vuelva a pasar, ¿de qué manera pueden actuar para que no se entere su pareja o su expareja o quien les está pegando? ¿Cómo hacen para salir de eso? Yo siempre digo que lo primero es que se sale, de alguna manera se sale. Yo siempre digo que perder el miedo no es fácil, porque lamentablemente es un bloqueo que uno mismo se pone y cuesta mucho entenderlo, pero sí se puede. Yo siempre digo que muchas veces cuando me escriben a través de la página o del WhatsApp, por eso nosotros lo que hacemos es ir nosotros y a la mujer. Porque a veces la mujer me dice, tengo estos cinco minutos cuando llevo el nene al jardín. No hay problema, yo voy esos cinco minutos cuando llevo el nene al jardín. O puedo decir que tengo una reunión en la escuela por el nene. Son las excusas para que el hombre no sepa que va a hacer una consulta por este tipo. Claro. O sea, ideas miles vamos a tener siempre, siempre, porque la idea es ayudarla a que ella salga. A partir de ahí se arma el dispositivo, a partir de la primera entrevista. Vemos en qué situación, cuál es el riesgo. Y a partir de ahí nosotros empezamos a articular, sea con la dirección de género, sea con policía. Siempre va a ser a través de la escucha de ella. Impresionante. Maba, vamos a recordar, primero, la dirección de políticas de género, si usted, señora, señorita, se siente amenazada y quiere contar con un botón antipánico, que es obviamente gratuito, si hay una persona que la está amenazando, bueno, directamente accionando este botón va a venir inmediatamente la policía. La dirección a la cual hay que concurrir es... Arana 1129, ahí está la dirección de políticas de género y también Maba. Maba Vázquez, que está ahí en la dirección de políticas de género, obviamente con Andrea Rossetti, que es la directora, pero además Maba encabeza la ONG Fortaleza de Mujer. Por si no escucharon temprano, la hermana de Maba Vázquez murió víctima de la violencia de género. Acá en Tandil pasó esto, ¿en qué año, Maba? 98. En el 98. Una expareja la mató directamente. A partir de ahí, Maba genera la ONG Fortaleza de Mujer, que hace un seguimiento impresionante a mujeres que lo necesitan. Y ahí hay un celular para que agenden el WhatsApp y se puedan comunicar con Maba, que es el siguiente. 2-4-9-4-60-86-18. Bien. 4-60-86-18. 4-60-86-18. Súmenla al WhatsApp y ahí va a ser más fácil para que se puedan comunicar directamente con la ONG. Gracias, Maba. Facebook, teléfono y dirección, de alguna manera hay que salir. Hay que pedir ayuda. De alguna manera hay que pedir ayuda. Gracias. Es inteligente, es ser inteligente poder pedir ayuda. No es fácil, pero va a cambiar la vida. Se puede. Existe otra vida después de eso, ¿no? Maba, gracias. Muchas gracias a ustedes.